Venganzas muy divertidas que fueron a otro nivel Siempre se dice que la venganza es mala y envenena el alma Pero hoy vamos a ver venganzas muy divertidas a personas que realmente se lo merecían Antes de empezar os tengo que dar las gracias por los 4 millones de suscriptores Y para agradecerlo voy a hacer un sorteo muy muy épico Si quieres enterarte el primero de cuando va a ser el sorteo, de que voy a sortear, de donde voy a dar los ganadores Tienes que seguirme en insta, arroba dani barra baja y tss barra baja De todas maneras también lo anunciaré por youtube y estoy pensando lo que es sortear y por ahora va a ser algo muy muy épico Como siempre digo si queréis más vídeos como este tenemos que llegar a 10.000 likes Y todo el mundo, pero todo el mundo tiene que darle al botón de suscribirse y activar la campanita Lo siento chicos siempre me enrollo mucho al principio pero ya empezamos con las venganzas divertidas que fueron a otro nivel Por lo que se ve el camarero que les atendió en el bar no era muy amable y les hablaba bastante borde Así que le dejaron el dinero dentro de un vaso de agua dado la vuelta Para que cuando el camarero lo vaya a agarrar tenga que mover el vaso y se va a mojar si o si La verdad que es bastante buena pero aquí han cometido un pequeño error El trabajador del bar si es un poquito inteligente puede agarrar la bandeja y el vaso Entonces le da la vuelta así y ya no se moja Y agarra el dinero y tan tranquilo Para la próxima vez sería buena idea retirar esta bandeja Entonces si les saldría bien la broma Este, este es increíble y 100% se lo merecía sin duda Estas son las típicas personas que están en la calle haciendo como de estatuas Algunas están disfrazadas como de robots, otros de hombres de hojalata, otros de mimo Y esta mujer está disfrazada como de egipcia o de momia, no lo sé muy bien Entonces vino esta chica a molestarla sin ningún motivo Y entonces la mujer se cabreó que es normal y le soltó un guantazo en toda la cara Para mí si se lo merece, ¿tú qué crees? La propia naturaleza es vengativa, fijaos en esto Este chico le está haciendo este gesto a su hermano por detrás Pero lo que no sabe es que a él también se lo está haciendo Pero en este caso es un burro La verdad que es una coincidencia bastante graciosa Ufff, aquí yo creo que se ha pasado, ¿eh? Aquí yo creo que se ha pasado Por una chica en un tweet Mi novio me engañó Así que lo convencí de hacernos tatuajes en pareja Lo típico, el nombre, un corazón, la fecha de cuando empezaron a salir Él fue primero mientras yo me quedé en mi casa Después terminamos Entonces el chico se hizo el tatuaje y la chica no Y después justo terminaron Entonces el chico cada vez que lo vea se va a acordar de ella A mí me hacen algún día esto y la verdad que creo que me enfadaría muchísimo El día de su cumpleaños le llenó toda su habitación de globos rosas Sabrá Dios cuántas horas estuvo después esta chica recogiendo todo Pues ella para vengarse en el cumpleaños de su hermana En vez de llenar la habitación de globos La envolvió entera con papel de regalos La cama, los cuadros, las cortinas, los cojines Muy buena venganza, 10 de 10 No, otra vez, seguimos con los tatuajes Pero este también es muy gracioso Cometió un gravísimo horror Se tatuó la cara de su novia Y haciendo esas cosas nunca saben lo que va a pasar en el futuro En este caso la chica lo dejó Y por lo que se ve le fue infiel Así que el hombre para retratar lo mala que era su exnovia Tapó su cara con la cara de un demonio Y dice que así la representa como realmente es Muy mala Este ya lo he visto pero lo vería mil y una veces más Este hombre aparcó su coche en un lugar reservado para discapacitados Y mientras estaba afuera un grupo de personas lo llenó entero de posits De color azul y con la forma de una persona en silla de ruedas Y cuando el hombre llegó pasó muchísima vergüenza Porque había un montón de personas mirando y grabando con su móvil Obviamente se fue rápidamente de allí y no quitó ni un posits Entonces después la policía lo paró y se llevó una multa Vale, aquí no me podéis negar de que este hombre se lo merece Aparcó ocupando dos plazas y encima en un parking que estaba reservado para autobuses Entonces vino este autobús y vio la situación Y aparcó justo para que el coche no pudiese salir Me encantaría saber dos cosas de esta historia Una de ellas, ojalá haber visto la cara del dueño del coche al ver esto Y otra de ellas es, me pregunto que como después se fue a casa No sé si sabíais esto pero os voy a explicar el motivo Por qué jamás debéis estacionar al lado de una boca de incendios Yo aprendí hace muy poco que si aparcas justo al lado de la boca de incendios Y hay algún incendio cerca y los bomberos la tienen que utilizar Van a romper las ventanas de tu coche para poder pasar la manguera Así que hay que tener mucho cuidado con esto Para mí esto realmente no es una venganza A lo mejor la persona dueña de este coche no sabía que iba a ocurrir esto No puede ser, ¿en serio la gente es así? Este coche que está aquí estacionó realmente mal Ocupando uno, dos, tres aparcamientos Y mira que tenía todo libre, literalmente todo el parking libre Y después la gente que fue llegando al ver esto Decidió estacionar a su alrededor para que no pudiese salir Una mujer encerró a su gato en el baño mientras hacía la comida Porque estaba muy pesado Pero el gato se enfadó y se vengó Así que destrozó literalmente a pedazos todo el papel del baño Y además mira la cara de enfadado que tiene Ahora la mujer va a estar un buen rato limpiando todo esto De verdad, la gente tiene menos vergüenza a quien se le ocurra hacer esto Tiene un compañero en el trabajo que todos los días se come sus dulces Yo no sé si es porque es tonto O porque es muy perezoso para comprar su comida O a lo mejor porque no tiene dinero Bueno, pero si obviamente estás trabajando tienes que tener dinero Y como todos los días pero todos los días se comía sus dulces Y él no tenía para comer Decidió hacerle una pequeña sorpresa Los dulces que llevó ese día estaban rellenos de mostaza Así su compañero ladrón de comida aprendería la lección No me quiero imaginar lo malo que tiene que estar un dulce relleno de mostaza Una persona le robó del jardín los adornos de navidad Pero lo que él no sabía es que la casa tenía cámaras Así que ahora el dueño de la casa puso los adornos del Grinch Con las fotos del ladrón donde se ve perfectamente la cara Esto es muy parecido a lo que acabamos de ver Que también le robaban la comida en el trabajo Pero yo creo que este es más asqueroso Hizo una torta con comida de gato y un poquito de queso La gente de verdad yo no entiendo como tiene tanta imaginación Para idear estas venganzas Su hermano le envolvió el año pasado el regalo de navidad con muchísima cinta Y este año él para vengarse lo envolvió con cemento Y también le regaló un martillo y unas gafas para que lo pudiese romper Pero aún así creo que le va a costar Yo creo que a todos nos llegan muchísimas veces llamadas de publicidad A mí por lo menos me llegan dos o tres veces al día Y siempre contesto con amabilidad diciendo No me interesa por favor, no me llaméis más Pues un hombre cansado de esto planeó una venganza increíble Siempre le llamaba el mismo número todos los días una y otra vez Así que decidió hacer este cartel Pone mono gratis Aquí resumidamente pone que es un mono de dos años Que lo regala porque se muda Y después pone si estás interesado en adoptarlo Por favor llama Y aquí pone el número de la persona que lo ha estado molestando Entonces imprime un montón y lo coloca por toda la ciudad Y obviamente como todo el mundo quiere un mono gratis Todas las personas que ven esto llaman al móvil Me encantaría ver la cara de la persona que lo molesta Al recibir miles y miles de llamadas preguntando por un mono Yo no sé dónde se ha sacado esta persona el carnet de conducir Porque más mal no ha podido aparcar en su vida Y como justo estaba aparcado de esta manera Y alguien tenía que pintar la línea del bordillo Decidió continuarla por encima del coche Nah, es que estos me encantan Es que no pueden ser mejor Mirar de este coche ocupando tres sitios Pues le pasó algo que le tenía que pasar Vino una camioneta con las ruedas gigantes Y literalmente se colocó encima de él Ahora cómo sale Un chico le dijo a su novia de broma Que sólo servía para hacer sándwiches Ya que ella le hacía todos los días el sándwich para el trabajo La chica no se lo tomó nada bien Ya que es una broma de mal gusto Y sí le hizo el sándwich para ese día Pero el queso tenía el plástico Y un mensaje que pone No lo siento Muy buena, esa es muy buena Esto es un poco asqueroso Pero no está nada mal Por lo que he podido leer Dos chicos eran compañeros de piso Uno hacía todas las tareas Limpiaba, cocinaba y tal Y otro no hacía absolutamente nada Así que el chico que lo hacía todo Aprovechó la oportunidad De que el desagüe de la ducha Estaba atascado para ponerle un mensaje Con los pelos que sacó de ahí Que eran de su compañero Puso en la pared Ya he destapado el desagüe Seguro que su compañero de piso Va a comenzar a hacer ahora todas las tareas Una persona estaba caminando tranquilamente por el campo Cuando vio que un coche había tirado toda esta basura En medio de un camino Como le pareció muy mal Decidió buscar a ver si encontraba algo interesante Y efectivamente encontré una carta Que aparecía de la dirección de la persona Que había tirado todo esto Así que agarró su camioneta Recogió toda la basura Fue a la dirección Y le dejó todo en la puerta Seguro que se sorprendieron mucho Al ver que la basura había regresado a su casa A lo mejor pensaron que estaba embrujada y todo El dueño de esta grúa Tenía que pasar por un camino Y no cabía con un auto que estaba estacionado Entonces le preguntó de una manera muy amable Al dueño del auto Que si lo podía mover de allí Su respuesta fue que no Y además se lo dijo de muy malos modos Entonces esperó y vio la oportunidad De que el dueño del coche Se había metido al baño portátil Entonces colocó la grúa en la puerta Para que él no pudiese salir Un perro callejero Fue pateado por el dueño de este coche Entonces llamó a sus amigos Y comenzaron a destrozarlo No entiendo de verdad Cómo los perros pueden llegar a ser tan inteligentes Nooo por favor que asco Pero en verdad si se lo merece Dejó a su perro en el coche Mientras él iba a hacer de compras Y obviamente al perro le entró Ganas de hacer sus cosas Y las hizo dentro del coche La próxima vez seguro que se piensa dos veces Eso de dejarlo encerrado Esto Esto la verdad que está genial Unos artistas callejeros Hicieron un graffiti en esta pared Pero poco después Fue un trabajador a taparlo Entonces los artistas vieron eso Y decidieron dibujar al trabajador Tapando el graffiti en la pared El hombre no tiene culpa Está haciendo su trabajo Pero es muy gracioso Esto sí que es de una persona Que creo que es posible Que tenga algo en la cabeza Justamente Compró la casa Que estaba al lado de su ex esposa Y colocó una estatua gigante De una mano Sacando el dedo Para que todos los días La esposa sea lo primero que vea Cuando se asome a la ventana Las personas que tenéis gatos Sabréis que siempre se ponen Encima del portátil Pues esta vez Su dueño se vengó Y colocó el portátil Encima del gato Me da un poquito de pena Por su carita la verdad Y por último El mejor Lo tenía que dejar hasta el final Aquí tenemos A esta señora Que es una reina Detenida Una mujer Por hacer sus necesidades En la mesa de su jefe Después de ganar 3 millones en la lotería Por lo que me he estado informando Esta mujer ganó 3 millones de dólares En la lotería Y para vengarse de su jefe Que la había estado tratando mal Muchísimos años Le pagaba muy poco dinero Decidió ir a la mesa De su despacho Y hacer sus necesidades La verdad que es bastante gracioso Pero un poco asqueroso ¿Tú crees que ha estado bien? Bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os haya encantado Porque yo la verdad Me lo he pasado muy bien Si queréis una segunda parte De este vídeo Tenemos que llegar A 10.000 likes Pon en los comentarios ¿Cuál ha sido tu venganza favorita? Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!